Llevarán muchos años juntos estos jugadores, viene el remate Cuscatleco Vamos a ver el remate Pasó el peligro para el conjunto nacional Se fue, son de los detalles que habrá que trabajar muy pronto Aquí puede generar sorpresa el equipo nacional Atención, hay peligro, se viene ahora el conjunto nacional por el sector de la derecha Vamos a ver que puede hacer el remate Atenta la saga del conjunto Y aquí está ahora el conjunto salvadoreño abriendo por el sector de la izquierda Vamos a ver que puede generar, ahí se quedó el jugador de Irak Viene el remate, gol 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 De El Salvador Gol del cuadro salvadoreño Están ahí felicitando al jugador con el número 7 Jairo Enríquez Jairo Enríquez abre la cuenta para el cuadro nacional Cuando hablábamos de la deuda en el ataque, llegó Jairo Llegó Jairo Enríquez para poder abrir el marcador Buen gol para este jugador, hizo la individual Y Jairo Enríquez pone arriba al cuadro salvadoreño 1 a 0 Es mortal el conjunto nacional Atención, puede venir el segundo para el plantel nacional Vamos a ver Atiento, a tiempo, atenta la saga del conjunto iraquí Desarmaron a elementos del plantel nacional Shaqir de Irak Ahí viene la centralización, atenta la saga del conjunto iraquí Votando la pelota Vendrá ahora el tiro de esquina, la centralización en corto Salía muy bien Baumgartner en la saga del plantel nacional Están buscando ahora por el sector de la izquierda Vamos a ver que puede generar el equipo nacional Esta puede ser para el plantel Cusca 3 ¡Cuál remate! Llegaba muy bien José Ángel Orellana O digo Ángel Peña Era José Ángel Peña con el número 9 De Irak Está buscando ahora el plantel iraquí por el sector de la izquierda Quiere hacerle daño al plantel salvadoreño ¡Viene el toque! La pelota se fue arriba Del combinado nacional Vendrá el tiro de esquina del conjunto de Irak Vamos a ver que puede generar Viene la centralización La busca arriba Irak ¡Gol! ¡Gol! De Irak Empató el combinado nacional iraquí Buscando siempre por el sector derecho Ahí viene muy bien Orellana Maicon que hoy porta el número 11 El de Brom de Dinamarca Viene Maicon Vamos a ver que puede generar muy habilidades este Maicon Ahí viene Maicon La intenta la individual Rápidamente El cuadro salvadoreño Buscándola con Kevin Barahona Kevin Abre por el sector izquierdo Se viene el conjunto nacional Están buscando para Peña Peña ¡Viene el remate! Dejaba muy bien el jugador Peña Uno a uno el marcador Ahí está Peña Salvadorño Ahí llega ahora el plantel de Irak Por el sector de la derecha Vamos a ver que puede gestar el plantel asiático Viene con la centralización Atención amigos Hay peligro para el plantel salvadoreño ¡El remate! Llegaba también Está castigando el balón Viene con el centro La busca Elemento del cuadro iraquí También atenta a las asios Al plantel salvadoreño Viene Irak Aquí está la centralización Atención Bien la saga del plantel Cuscatleco Atención Ahí otra vez Ataca Irak El remate Venía el disparo del plantel Y era aquí Sector derecho Viene con el zurdazo La centralización Atento Rolando Morales en el fondo Sigue llegando el plantel Y aquí viene con el centro Atento Rolando Morales Rolando Morales No me canso de decirlo Buen partido para el Rolo Morales En este partido Se viene de banda Buscaban para Maiko Norellana Este que ha tenido que venir más atrás De nuevo De nuevo Se han retrasado Los delanteros del cuadro salvadoreño Por la falta de profundidad Diego Coca Buscando ahora para Orellana Vamos a ver que puede gestar El conjunto nacional Viene con la centralización La buscaba La buscaba Peña De cabeza La buscaba José Ángel Peña Excelente El centro de este jugador Maiko Norellana Luego vino el empate Del plantel iraquí Viene Jairo Va a probar De pierna derecha Busca La jugada individual Viene con el centro Maiko Norellana En el fondo La respuesta Viene el cobro De tiro de esquina La centralización La busca Maiko Norellana Antes Antes La intervención Del entreno que defiende El plantel salvadoreño La están buscando en profundidad Bien En la técnica La centralización Ahí está el plantel Y aquí saca el remate En el fondo El guardameta Rolando Morales Muy bien La interritora de la izquierda Vamos a ver Que puede generar Atención amigos Aficionados Antes La saga del plantel salvadoreño El balón va hacia arriba Bien de puños Resolvió Resolvió muy bien de puños El canserbero Rolando Morales La pone en circulación Entregó para Su compañero Jairo Enrique Se apoya en Kevin Viene con la centralización Atención La busca José Ángel Peña Parecía Desplazamiento Del salvadoreño Viene de pierna izquierda Castiga el esférico Centralización complicada Atrás La saga Del plantel salvadoreño Resolviendo Desviando esa pelota Para tiro de esquina Junto de Irak Por el sector izquierdo Castiga el esférico La centralización Atención Pelota que queda dividida Sale muy bien La saga Del plantel salvadoreño Llega también Rolando Morales En el fondo Cuando Sorprendieron al equipo Nacional salvadoreño Pero había Había indicación Del árbitro Había indicación Del árbitro Del partido Está lamentándolo El jugador de Irak Ya había marcado Su segundo tanto El plantel iraquí El referee principal Del encuentro Burrak Shecker No convalidó Y seguimos Uno a uno Desatención El técnico Mauricio El Tuco Alfaro Está tocando la pelota Ahora el conjunto salvadoreño Abriendo por el sector De la izquierda Vamos a ver Que puede generar Va un guarder Entregó Para Maicon Dorellana Maicon con la pelota El hombre del brondi Vamos a ver Que puede hacer Entrega ahora La pelota Para Barahona Se viene ahora Maicon Por el sector de la izquierda Mira Maicon Este es fuerte Saca la centralización Llegaba también La respuesta De parte De el jugador Jairo Enríquez La pelota se fue Arriba Arriba de la portería De Irak Están abriendo ahora Por el sector de la derecha Vamos a ver Que puede ocasionar Este combinado de Irak Vamos a ver Que puede hacer Con este número 4 Y Kadim Se viene la centralización La pelota está cayendo En terreno Que defiende Rolando Morales Antes también la saga Del combinado salvadoreño Por intermedio de Cris Tremendo esfuerzo Que hace este grupo Editorial Para traer el compromiso Amistoso Entre Irak Y el cuadro salvadoreño Ahí estaba también Llegando el conjunto iraquí Con ese toque de cabeza La pelota se fue Arriba De la portería El jugador Jairo Enrique Vendrá a tomar granito Al terreno de juego Para colaborar En la función Defensiva Ya está Pidiendo el cambio Vamos a ver Que puede generar Granito En este sector Ahí cambio Se va Maicon Orellana Se va Maicon Orellana El hombre del Brombo De Dinamarca Se va Para darle espacio A granito Con el número 3 En su dorosal Ahí está ahora El combinado nacional Intentándolo Vamos a ver Que puede hacer El combinado Cuscatleco Por el sector Por el sector de la izquierda Ahí está llegando El plantel salvadoreño Vamos a ver Se complica El jugador Mucha vuelta Esa pelota La está buscando Peña En el fondo Pero antes La intervención De la saga iraquí Otra vez Si viene Irak Vamos Si viene el salvador Vamos a ver Que puede generar Por parte de Coca Bien el remate Sacó el disparo Se animó El jugador salvadoreño De larga distancia En el fondo Tuvo que exigir Los reflejos Del cancerbero Del plantel iraquí Que desvió La número 5 Para tiro de esquina Desvió la pelota Para tiro de esquina El plantel salvadoreño Metió ese toque Ese toque fuerte Con potencia Que tuvo que exigir Al cancerbero Del plantel iraquí Resuelva Solo El delanculación Para el equipo asiático La número 5 Está cayendo En terreno Que defiende el cuadro De el salvador Atento Rolando Morales Llegaba solo El delantero Del plantel iraquí En el fondo Tuvo que jugar Como un auténtico central Como un auténtico defensa El jugador El portero Rolando Morales Es el último partido Recuerde amigo Aficionado Que estamos desde Antalya Esfuerzo grande Del grupo Dutris Del grupo editorial Dutris Cuando terminó Terminó Finalizó Concluyó Este compromiso El tercero El tercer partido amistoso En este campamento En Turquía El cuadro salvadoreño Empató a uno Uno para el salvador Uno para el conjunto De Irak Abrió la cuenta Para el El salvador Jairo Enrique Siguiendo el empate Por parte de Suat Natim Es el hombre que